A eso de las 9.20 de la noche de hoy 16 de enero, explotó un artefacto que al parecer armaban entre cuatro individuos, resultando uno muerto y los otros heridos. El hecho ocurrió en el barrio Las Vegas, Callejón Los Pinos, en la calle primera con carrera novena de este municipio. Gracias por ver el video.